muy buenas en el vídeo anterior seguimos haciendo misiones secundarias y descubriendo zonas nuevas y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita donde podemos ir ahora qué cosas faltan por hacer para esto falta claro ahora aquí salen las reliquias y los cofres que antes no estaban ah mira falta esto que se entra por donde por aquí voy a poner ahí una baliza por aquí no por aquí ahí no estás ahí se había metido dentro no escanees nada vale bd oye ahí mira cómo entramos ahí no lo había visto está todo cerrado y aquí arriba no arriba no hay ningún agujero para poder entrar cómo se entra ahí quizás no escanees nada vale bd no salta aquí dentro no salta gracias por llevarnos así que no no es saltando ¿vale? y es subiendo por arriba No, ahí no se engancha Pero a lo mejor sí que salta Por fuera No se engancha Ahí sí Ah, mira cómo es A ver, repite Sube, pero sube Otro fragmento Vale, de aquí nada ya Me dice que hay otro Otro fragmento Que está enterrado No lo sé Pero bueno, los fragmentos ya me dan igual Es verdad, no me acordaba No escanees nada, ¿vale, BD? Un solo salto Es la costumbre de dar dos Vale, es aquí No, 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 no Vale, podría haber llegado directamente Un momento Antes creo que este Y este estaban en rojo Ahora están en verde Vale, eso es que hay que hacer algo antes ¿Pero el qué? Seguramente habrá que encontrar Estos controles, estas consolas Yo las había visto antes Seguramente habrá que encontrarlas Y desactivarlas O activarlas Porque esta parece desactivada Está en rojo Pues a lo mejor es eso Es ir encontrando estas consolas por ahí Activarlas Y luego venir aquí Y cuando esta esté activa Puedo abrir Lo que sea que haya ahí dentro Pero falta una Y fijaos que hay como diferentes mapas ahí Hay diferentes sitios Que seguramente te va diciendo Donde está cada una De las consolas Para activarlas Quizá este esté en las montañas Porque falta Lo que falta por ahí En la historia principal Es aquí Que es en las montañas Puede que esté ahí la última Esto es la bomba ¿No? Sí Ahí falta una bomba Sigo sin saber De dónde sacar una bomba Para poder romper eso No tengo ni idea ¡Vamos! Poncha No hay ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, esto ya está hecho Esto está en rojo, esto ya lo vi Esto y esto está en rojo, pero están abiertas Creo que eso es un error Y luego aquí hay una puerta Que es esta Y habrá que abrirla de alguna manera Esto voy a quitar esta baliza afuera Quítala Ahí, eso no lo he hecho todavía Vale, baliza Y un sitio que esté cerca Puesto avanzado de Del sendero del caminante ¿Dónde estás? Viaje rápido Ahí, ahí, ahí Este ¿Dónde estás? 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 Ahí arriba. No es arriba, no es tan arriba. ¡No vean esto! ¡Avanzad con cuidado! ¡Facto! ¡Ya detenerte! ¿Y este? A veces se quedan atontados ahí. No entiendo por qué. Supongo que otro error del juego. Vale, vamos a ver. Aquí dice que hay una puerta. ¡Ah! Y esto no lo he hecho. ¡Uy! ¡Uy! ¿De dónde sales? ¿De dónde sales? Esto no lo había hecho. Y hay agua. Bunker inundado. Vale, esto es enorme. Ahí. Vale, primero voy a mirarlo de arriba. Por ahí se sale. Acabo de ver algo. Ahí quiero llegar. A ver. Tenemos una puerta que supongo que se abrirá por el otro lado. Ahí está. Está cerrada. Genial. Evaluación de daños. Una entrada del banco de datos de Domadendra que evalúa los daños del antiguo depósito de tratamiento de agua. Este apoyo de la garganta draga ha acabado con todo el sistema. Tuberías reventadas, vigas colapsadas, todo se ha venido abajo. Tendremos que sacar el agua del río. Supongo que la gente tendrá que acostumbrarse a su sabor extraño. Y ya está. Pues el resto será debajo del agua. Habrá que ir a los demás pasillos por debajo. ¿Esto está bloqueado? ¿Esto está bloqueado? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Esto también? Vale, estoy en el paseo de al lado. Ey, ey, ey. No puede ser. Vale, y es aquí. Eso es lo que vi desde la otra cámara. ¿Qué ha visto? Vamos a ver. Purificadora de agua abandonada. Los primeros prospectores construyeron complejos sistemas para proporcionar agua potable al puesto avanzado y las zonas de prospección. Sin embargo, después de que el suministro se contaminase y sus esfuerzos prospectores ¿Esfuerzos prospectores? Me suena un poquito raro. Empezaron a flaquear. Estos sistemas fueron abandonados al tiempo y a los elementos. Vale, ahora puedo levantar esto. Sí. Y aquí hay un par de cajas. Material de armas, revestimiento metálico y... Material de DB-1, revestimiento metálico. Vale, yo creo que esta zona de aquí ya estaría. No sé si habrá alguna... No veo que haya ningún otro pasillo. Bueno, por debajo... Pero eso ya entré. Yo creo que esta parte ya está. Yo creo que esta parte ya está. Yo creo que lo demás estará todo bloqueado. Repar, pero por ese lado no. ¿Y ese de dónde ha salido? A ver, ese de ahí, ¿de dónde sale? Ahí, aquí la gente sale... No sé de dónde. Cleelan Kutz. ¿Te ahogas? Te ahogas. Pues ya está. Arreglado. No sabe nadar. Ah, y podía haber... A ver... Esta es la misma... Es la misma puerta. Ah, él me estaba esperando ahí. Vale, ya sé, ya sé. El juego... Lo que estaba hecho el juego era que yo abriera esa puerta. A ver, la idea era que yo abriera esa puerta... Esta puerta de aquí. Y que él me esperaba al otro lado. Pero lo pillé por la espalda. Vale, quito la baliza. ¿Vera? ¿Qué más? Aparte de cajas, historias... Que no voy a ir a buscar cajas... Ni... Ni tesoros... Aquí hay una puerta... Ah, vale. Vale, puedo ir ahí. Yo creía que esta puerta la había abierto ya, ¿eh? Pero bueno, ya que no está muy lejos... Ah, no. Ese será suyo. ¿Dónde está? Aquí estás. Hola, compi. No puedo usar... El... No puedo usar ADB-1 desde aquí. No se puede. Los prismáticos no se pueden usar. Así que tengo que bajarme a la ayuda. Creo que esto es un error. Debería poderse usar los prismáticos. No veo que hubiera ningún problema. Vale, es allí. Buen eco. Mira a quién tenemos aquí. ¿Y esta quién es? Adelante. ¿Ocupado? ¿Siempre hay algo que hacer? Bueno, aquí de Chachara no vas a ganar gran cosa. A no ser que quieras robarme. Eso no planeaba hacerlo. Entonces, adiós. Muy buenas. Paso, paso, paso. Ah, no está abierta. Ah, vale. Vale. Solo puedes abrir una de las dos, claro. Si está enganchado allí, se abre esta. Y si está enganchado aquí, se abre la otra. Es eso. Pero yo ya entré. Voy a quitar... Ah, se quita solo. No, no se quita solo. Las balizas no se quitan solos al llegar al lugar. A veces sí. En algunos juegos sí, en este no. ¿Y tengo que ir a dónde? Ahí. Vale, se abre desde dentro y veo que ahí hay un campo de fuerza que ya puedo atravesar. Pero lo interesante sería subirse, segura. Ay, mira, 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 mira. Ya sé cómo se sube. Se sube por ahí. Necesito un Neko. ¿Dónde estás? Nos vamos. Y supongo que desde aquí... Eso es. Y ya puedo entrar. Por ahí no se puede subir, así que simplemente es entrar. Ah. Fíjate en eso. Lista de agravios. Una entrada del cuaderno de datos de un convicto fugado, despotricando contra sus captores. Una cárcel... Ah, esto de aquí es una cárcel, entonces. En este planeta, esto es la monta. Nadie se libra de Doma. Nos ha pillado de enseguida. O sea, no, eso no... Eso no se puede hacer de enseguida, no. Nos ha pillado enseguida. El D sobra. ¿Y por qué? Por intentar conseguir algo de priorita y arañar algunos créditos. Montón de basura. No pienso pudrirme en esta prisión ni de coña. Y se escapó. Mira, ahí está el agujero. Se escapó el tío, eh. Mira esto. Vale, voy a abrir esta puerta primero. Y después... Voy a ver hacia dónde fue. Vale. He encontrado otro fragmento. Vale, por ahí supongo que será el camino. No, y por aquí no hay nada. ¿Qué? Inventario de fuga. Un breve inventario que detalla todo lo que hace falta para fugarse con éxito de una prisión. Herramientas necesarias. Hidrollave, soplete, gafas de protección... La seguridad es lo primero. Una muda y pala eléctrica. ¿Puedo entrar por ahí? Sí. Y después tenemos esta puerta que tiene pinta... No, no puedo romperla. No puedo romperla. Vale, y todo esto desde una prisión... Ah, mira, aquí está. Este es el fugado. El prisionero está aquí. En cuanto salgamos de aquí, lo primero que hay que hacer es visitar a Doma Dendra. ¿Oyes eso? ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Vamos! Muerte en la oscuridad. En un intento por fugarse de su prisión, dos prospectores se enfrentan a las oscuras cavernas... En las oscuras cavernas a unos gogers voraces y agresivos. Los prófugos intentan escapar a la desesperada, pero solo uno sobrevive. Le falta uno. A ver, puedo... No llega. No llega. Entonces, si no llega... Ah, pero puedo saltar dos veces. Recordemos que una vez que atraviesa el... Ese campo de fuerza, vuelve a recuperar el doble salto y otra vez el salto rápido. ¡Ay! Tenía que haberle dado otra vez ahí. ¡Ahora! ¡Ey! ¡No se engancha! ¿Por qué no te has enganchado? ¡Ah! ¡No! ¡No se engancha! ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa pared? Es como si se reenvalara. Míralo, si se cae. ¡Qué raro! ¡Uy! Es que si se reenvala no llego. Llego a... A duras penas llego. A ver, otra vez. Ahora. ¡Nueva ranura! Atajo desbloqueado. Y este atajo une dos zonas que ya había visitado. Y aquí hay una grieta que no he cumplido. Vale. He visto por aquí una cosa. No tengo ni idea. Bah. No sé si arriesgarme. Ahí hay una cueva. Bueno, dice esto que solo hay un... Hay priorita seguramente. Tesoro sin obtener. Seguro que es priorita. ¿Hay algo para escanear? Y este es el otro. ¿Has encontrado algo? Una última victoria. Una última entrada del cuaderno de datos de un prospector herido. ¿Cómo no? Escapamos de esa cárcel de mala muerte. Y nos asaltan unas bestias hambrientas. Lo entiendo. Todos tenemos que comer. Me las arreglé para librarme de ellas. Pero ahora no tengo a dónde ir. Y tengo mi pierna maltrecha. Creo que aquí acaba mi viaje. Aún así, logré dar a esos cretinos de la prisión una lección. Supongo que tendré que conformarme con eso. Pues no era ni priorita. Era simplemente el texto este. No llega. ¡Ay, sí que llega! A ese lado. Si salta desde aquí a lo mejor llega. Vale, a ver, otra vez. Ahora funciona. ¡Ay! Lo hice tarde. Salté tarde. Vale, se supone... Allí hay una grieta. Que no me acuerdo qué grieta es. Concéntrate. Ya me acuerdo. Esta grieta no... Bueno. No, esta grieta me dio muchos dolores de cabeza. Paso de ella. Si al menos supiera dónde ir en la última cuerda... Eso no ha servido. Pero es que ni siquiera se me ocurre a dónde ir. Vale, ahora hay que salir de aquí. Hasta aquí. Hay que entrar. Hay que bajar por aquí. ¡Ey! Eso se suponía que se tendría que agarrar abajo, pero no. Se supone que tienes que agarrar ahí. Ahora sí. Lo bueno de las grietas es que entras y pase lo que pase dentro. Al salir tienes todo... ¿Cómo se llama? Todos los kits médicos, pero... Y toda la energía, creo que también. Así que solo por entrar y volver a salir de una grieta... Eso es bueno. Lo que no sé es si todos los enemigos vuelven a aparecer. Vale, esto ya lo habíamos visitado. ¿Aquí qué hay? A un punto de anclaje que no usé. Eso ya está hecho. Aquí hay una zona que está totalmente oscura. Vale, no sé si tiene que ver. A ver, ir por el cable, ir por el globo y saltar hasta aquí, que hasta aquí no he llegado. Pero aquí lo único que hay es un tesoro, nada más. Y desde aquí no sé si se podrá llegar... No. No, desde ahí no se puede llegar a ningún sitio. Es solo... Solo para recoger el tesoro perdido. Detalle de inventario. ¿Esto qué es? Ah, vale. Es solo para ver tu inventario. Desde el mapa. Pero yo donde quiero llegar es... ¿Ves todas estas zonas? Ah, pero espérate. Vale, ya sé qué es esa zona. Esa zona tiene que ser... La misión que tengo, la misión principal. Que es entrar en las montañas. Todo esto son las montañas. Vale, pero lo que sí me falta... Esto lo voy a quitar. Esta baliza. Vale. Aquí me falta algo. Y me faltan bastantes cosas. Me falta una zona. Dentro del... No, ¿cómo se llama? Dentro de... Dentro del fuerte. Hay una zona que no he podido llegar. Esta. Por aquí. Estos puentes que llega hasta aquí. Y este puente que llega a esta zona. No he podido llegar nunca. Llegará saltando... Desde aquí hasta aquí. Para eso tendría que subir por esta cuerda. Y tendría que... Vale, voy a poner una baliza ahí. Y voy a ir desde... Y voy a ir desde... No, no hace falta. Esta baliza no hace falta. Voy a ir desde aquí. Desde el fuerte. Voy a intentar subir por esta cuerda. Ah, no sé. Aquí hay uno. No, está bien. Desde el fuerte. La fuerza está conmigo. A ver, dónde está el fuerte. Ahí. Vale, ahora entrar por... Por... Por aquí. Por aquí. Y Evaluando a la izquierda. Esto. Por ahí. Esto no fallará. Por yendo en contra. Volvemos al modo de atajer ¡Allá voy! Esto no es bueno Se mató sin embargo Vale, entonces habría que llegar A ver esto No hay una cuerda Pero tiene que haber un modo de subir Con uno de estos, supongo Con un Neko Gracias, compi Difícil Eso es A ver, yo ahí ya entré Y está hecho Pero lo que me interesa saber Hay un muro Hay un muro ahí Que no aparece en el mapa Claro, es que parece que De aquí Aquí se puede saltar Pero claro Si hay un muro en medio Pues no Entonces ¿Cómo llego hasta ahí? Desde aquí arriba Planeando A ver si logro Ordillera de la cosecha ¿Puedo llegar hasta ahí? ¡Puedo llegar hasta ahí! ¿Qué pasa? Fue Cortillero de la cumbre, pero esa no es. A ver, aquí me he vuelto a equivocar del nombre. Vale, así es como se llama la zona. ¿Pero cómo se llama el punto de meditación este? Cordillera de la cosecha. Ah, lo mejor es que todavía no lo he descubierto, pero debería salir... ...marcado al menos, porque siempre todos los nombres salen. Tengo que concentrarme. Aunque no lo haya descubierto, ahí está. Aunque no lo haya descubierto, debería salir en la lista. No lo haya descubierto, ya está. te veo aquí pues no sale no lo veo eso no puede detenerme avanza disparando carga equipo no puedo dejar que te escape mirad este pero por ahí no puede ir y aquí es donde quiero llegar ahí arriba claro y ni siquiera tengo este atajo ni siquiera está activado así que hasta ahí no he llegado nunca hasta ahí no he llegado como se puede llegar hasta ahí por este lado por ahí no se puede salir no no esto no es ninguna puerta uy esto está cerrado que raro puedo ganar esto la rana está dentro no no está vale desde aquí puedo bajar a esa zona que no sé para qué sirve y nada más es que yo quiero llegar al otro lado hasta allí quiero llegar mira hay un tío con un martillo ahí a toda esa zona que está por ahí por este puente y por este otro todo eso quiero llegar no sé si volando planeando desde aquí arriba no lo sé no lo sé está y y y y ¿Quieres protegerme? ¡Se acabó! Vas a necesitar más que eso. Eres insignificante. ¡Este pared! ¡Potegas! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Viscoria! ¡No! ¡Viva! Tengo un centinela ahí. No, no puedo subir. Esto no se abre. Esto no se abre. ¡Ey! ¿Quién me ha dado? ¡Está abajo! ¿Mataron al robot que tenía aquí? No. Todavía está ahí. ¡Detengo! ¡Todo no! Y luego está esto Que va a dar A una caída enorme Y no sirve para nada Y no sirve Y no sirve para nada Ahí Ah claro Pero no llego Por mucho que lo intente No voy a llegar A no ser A ver No puedo llamar a un Neko ¿Por qué? Ahora A galopar colega Ahí sí que llega Sí que llega Haciendo ese truco Sí que llega A ver Vale Vale Estoy en una zona Que no había estado nunca Es donde yo decía Que quería llegar Ahora No sé si lo que acabo de hacer Es que es así Porque es muy Llega pero apenas A lo mejor Si es que Si que es así Como hay que llegar hasta aquí Asuntos internos A los bandidos de poca monta Que utilizaban Cobo Como refugio Se les ofreció una opción Una que dividía el grupo en dos Una que dividía el grupo en dos O la resolución de esta disputa Se decidió en conflicto Una casa dividida Una entrada del cuaderno de datos De alguien al mando del campamento de bandidos Que detalla el creciente descontento La oferta Nos la trajo el hendai Pero no toda la gente del campamento Parecía complacida Hay quienes dicen Que solo estamos cambiando A quien tira de la correa Si claro Normal Estás cambiando un jefe por otro Está claro Si no vienen voluntariamente No tendré más remedio que obligarle Vale Antes de nada Quiero cortar donde estaba ¿Dónde estás? Estás por aquí A ver Ah pues no Está lejos Está allí Quería cortar Ese atajo Pero no No llego desde aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Damn it Y ese queda ¿Qué es todo esto? ¿Descansar? ¿Para qué? Para el ascenso de los maestros El ascenso del inmortal Rabies Estás arreglando estos droides para los piratas He despertado a los pequeños de su letargo Trabajar con ellos no puede dar nada bueno No quieres venderle estos droides a Rabies No quiero ¿Es indigno de confianza o es cruel? ¿Es cruel? Tus droides se merecen un amo mejor que Rabies Sí, los pequeños merecen algo mejor Vamos, pequeños Cuando termine mi trabajo Encontraremos un nuevo hogar Tú, Rabies me pidió mejoras Yo obedecí Ya no los necesito Llévatelos Vale Gracias Ajá, mejoras Material montañero Pues menuda mejora Vale Ahora voy a ir por el puente Al menos ya sé cómo subir No, 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 no No era eso lo que yo quería Estaba enganchado Hay dos Esto era lo que yo quería Pasar por encima Vale, a ver Ayúdame Oye, ¿funcionará? No, no funciona Si se ponen a luchar entre ellos Mejor, ¿eh? Dame uno Dame uno Vienen los dos juntos Ah, mira Atajo Lo corta con los pies Ah, claro Es que cada uno Está en uno de estos círculos Creo A ver Las historias que contarán sobre nosotros A ver si puedo enganchar solo a uno No, viene el loto No, viene el loto Haga lo que haga Salto O me echo hacia atrás No puedo pararlo Lánzalo Ahí viene el otro A los dos juntos No puedo Y ahora más juntos Imposible A ver quién los separa ahora Corre, corre Sal de aquí Lo sabía Que los dos a la vez, ¿no? Y ahora han vuelto a aparecer Todos los enemigos Sí Están todos aquí Vale Vamos a ver Por lo menos Tengo abierto Donde estás Por aquí no Creo que voy a tener que ir por arriba Tenemos compañía Sí, es aquí Y está Siguen los dos juntos Me cago en la madre Que los trajo Supongo que iré Supongo que iré Tras él No se acerquéis Hora de disparar Podéis tener cuidado No dejéis que huya ¿Puedo enganchar a uno Y llevármelo aquí? No se cae Ahí está De uno en uno A lo mejor sí No se cae Aga ¡Ayuda! Vale, ahora es. Y aquí es donde estaba el... aquí. Aquí está. Venga, subele. Vale, subele. no puedo ver no me da tiempo necesito un estimulante vale ahora puedo subir por aquí sí vale no sé de qué sirve llegar hasta aquí vale ahora tengo que saber cómo llegar hasta el otro lado y no va a ser desde aquí porque no va a llegar pero bueno lo puedo intentar mira 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 arriba a lo mejor llega no no llega está por el otro lado es imposible hay un enganche por ahí pero creo que está por el otro lado y ahí está muy lejos ayúdame al y bajar por aquí vale para llegar hasta aquí necesito un neko y no vienen hasta aquí ahí se puede ir danza de cortagarra qué es eso me puedo subir ahí o me caeré vale puedo subirme y es una ventana no 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 es una ventana estar listo para enfrentarse un yorain a ver mejor así buen neko tú aquí quietecito vale y no hagas ruido seguro que no hay de qué preocuparse zafarrancho en el rancho en cobo había órdenes había quienes optaban por una vida más pastoril alejada del agotador trabajo de minar priorita sin embargo cuando los piratas llegaban toda la población era perseguida por igual vale allí que tenemos se abre la puerta y esto lo podemos enganchar en algún sitio vale no sólo se abre la puerta sino que sube el ascensor no ahí no se puede enganchar esto es el mismo truco de antes el de llamo al neko mientras tengo la puerta abierta la presión del aire aquí es adecuada no no viene a ver la puerta es esa que está ahí será porque están ahí los soldados a mí me parece un instrucio me cargué el que no era ¿por qué dispara? ala ¿por qué dispara a los que ya están pirateados? no debería hacer eso van a por ti eres insignificante yo me encanto disparando a no los puedo llevar hasta aquí pesan demasiado voy para allá estás aquí y allá vamos pagarás por esto no tiene no tiene esa guaya y como llegó a la pared de la explosión llegó hasta la pared ¿a dónde crees que vas? para ti al cielo demasiado rápido se acabó pronto se acabará rápido vale a ver está en la puerta que se abre vale aquí hay uno te conoces bien un gobo ¿verdad? tú puedes no no llega por aquí quizá no vamos voy hacia el otro lado ahora vale ya lo tengo dentro ¿y ahora qué? vale adelante aquí hay un ascensor no 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 te caigas claro si se queda ahí si no camina ¿de qué me sirve? yo lo que necesito es que camine mientras yo sostengo esto y ahora ¿qué? camina haz algo haz algo muévete muévete haz algo nada se queda ahí y si yo pudiera enganchar esto en algún sitio pues ahora podría subir y llevarlo fuera pero es que no se puede enganchar en ninguna parte claro tiene que ser lejos tiene que ser como mínimo ah bueno no puede saltar podría aquí aquí podría saltar y hacia allá se desengancha no sé qué hacer vale adelante y saltando no llega a ver si suelto me engancho rápido y lo llamo funcionará no va demasiado rápido vale y si no iba a decir si pongo algo debajo pero no hay nada no puedo empujar nada colocar no no puedo tirarte nada eso no es estas jaulas tampoco les puedo hacer nada si pudiera empujar por ejemplo esta jaula no vale y aquí dice que hay un atajo inactivo pero yo no veo nada ni por dentro tampoco vamos a ver Uy, el que estaba dentro se fue. No, eso no era. Vámonos. Se pudiera engancharlo, por ejemplo, ahí. Pero no se puede. Mira, puedo llegar arriba. Vámonos. Se engancha aquí. Mira tú. Ahora sí. Vale, ahora me puedo llevar a este. Buen eco. Ay, no te caigas, es lo que faltaba ahora. Y ahora, en teoría, puedo llegar hasta aquí. Y ahora, lo primero que voy a hacer, para no tener que repetir todo esto, es... Ahí está. Atajo desbloqueado. Ahora tendría que llegar hasta aquí arriba. Nuevo punto de meditación. Cordilla de la cosecha, ahora sí. Voy a descansar. Y esto... A lo mejor se llegaba hasta aquí planeando con este. Pero primero había que llegar hasta aquí. ¿Y planeando llegar hasta esta zona? No lo sé. Pero bueno, ya lo he hecho eso. Y hasta las dos zonas que quería llegar están hechas. Y... No sé, nada más, ¿no? Creo que el 9% que queda... No sé si para el porcentaje tienes en cuenta los tesoros y las cajas. No lo sé. Pero si es así, pues se va a quedar... No va a llegar al 100%, porque quedan un montón de cajas y tesoros y... Y no voy a ir detrás de las cajas. Vale, puedo... Puedo ir ya a la misión principal. Que empezamos, ¿dónde? Cordillera de la cumbre. Bueno, sigo sin saber. A ver... Antes de ir... Pues dice que la... Aquí, no. No, aquí. Dice que ya está activada. No sé... Ah... A lo que se refería esto... Era que había... Había que enganchar, vale Claro, es que parecía una puerta Y decía, hay una puerta, no hay una puerta ahí No, es que esto no es una puerta Esto es el enganche, que había que engancharlo ahí Nada más Vale, pues ahora sí Primero, habilidades Tengo cuatro puntos No sé en lo que lo voy a gastar Blaster en cruz Contracción, mira, telequinesis Queda Esto usa tres Oh, ya está Mantén pulsado tres para afectar a los enemigos más grandes Y resistentes a la fuerza Vale, pues mira, tirón implacable Y ahora tenemos Esto que son dos puntos Y luego lo demás Todo lo demás son de postura De posturas que no uso La individual La doble Y el blaster Porque el cruz y duales Que los que estoy usando ahora Están enteras Vale, ya no me acuerdo Donde he dicho que había que ir Cortillera de la cumbre Ahí está Vale, entonces para llegar allí Ahora sí Boat, nos dirigimos al observatorio Ya estoy de camino Puedo colgarme de aquí Que antes no podía Ya está Hola, la que están liando Descubriré desde las alturas Vale, se supone que puedo llegar hasta ahí ¿Cómo? O esto es para volver Tiene toda la pinta de que esto es Se va desde aquí hasta ahí Creo que no puedo llegar Desde aquí Eso es para volver hasta este punto Mira Un lanzaglobos Bien hecho, bebé Investigación a gran altitud Estos dispositivos de la república Se usaban para leer Los patrones de presión atmosférica Únicos de Cobo Sus mecanismos de cierre Les permitían agruparse O replegarse Cuando el clima era adverso Parecen modificados Probablemente para grandes altitudes No Creo que solo puedo poner uno, ¿verdad? Sí Vale Vale, aquí hay otro Pues esto Ahí no No puedo Lanzarlo más lejos O más cerca La distancia siempre es la misma Pues no Esto no me lleva al otro lado, ¿eh? A ver A ver, a ver, a ver Que se me está ocurriendo una cosa Antes de seguir Ah, una vez que lo usa Desaparece A lo mejor con el tiempo Desaparece Va a ser así No No Hasta ahí, ¿no? Genial Ay, no llega Ah, mira Ah, mira No se ha matado De milagro Pero no se ha matado Y ni siquiera se ha hecho daño A ver, más arriba Eso es Eso es Vale Vale, ya tengo los dos puntos Para terminar El único que me queda Creo que era de la fuerza, ¿no? Ahora Esto es para volver ¿Dónde estaba? Ah, está allí Ah, da igual Iba a gastar los puntos Para tenerlos ya todos Pero no Y tampoco es que lo vaya a usar mucho No No. Mejor que vayas con cuidado, Khan. Los piratas y los imperiales están en la greca. No nos pasará nada. Intenta encontrar a Dagan. Recibido. Qué vista más guapa, ¿eh? Esto es el observatorio de aquí Pero este es el otro observatorio Vale, se supone que tengo que llevar Planeando Hasta aquel globo de ahí Luego hasta este, este Y luego allá hay una entrada Por lo que veo Una entrada que está cerrada Vale, necesito un rayo Para poder abrir Ah, mira ¿Puedo entrar por ahí? Sí A ver esto La puerta está bloqueada por el otro lado Ahí está el rayo que necesito Vale, ahí hay un globo ¿Para qué? ¿Puedo entrar por ahí? No, 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 no Ah, eso sirve para que el rayo Vale, vale Porque esta pared de aquí No deja pasar el rayo Pero claro, si abro esta puerta Sí dejará pasar Sí dejará pasar No sé No sé A no ser Espera Que esto si deje pasar Ah, era para eso Ahora está abierta Sigamos adelante Vale, por ahí se baja Ahora mi pregunta es ¿De qué sirve este globo de aquí? ¿Qué hago con él? Eso será después Eso es para llegar hasta aquí Vale, eso es después Entonces lo que tengo que hacer ahora es subir Llegar a la parte de arriba ¿Por este lado o por este lado? Ah, por aquí Vale, ahora Puedo abrir la puerta Y mover Supongo que esto lo podré mover No, así no Hay algo que tiene que hacer Que esto se mueva El rayo tiene que dar Hasta aquí O sea, el rayo Hay que colocarlo aquí Pero ¿cómo? Vale, la fuente de energía No me la puedo llevar Como siempre En este caso no Puedo activarlo O desactivarlo ¿Qué hago? Ah, no Espera No te lleves Claro Son tantas cosas Las que hay que tener en la cabeza Que es que no te puedes acordar de todo No necesito mover nada ¿Y entonces de qué ha servido quitarle la tapa a esta? No lo sé Ah, para poder lanzar el rayo hasta aquí Y abrir la parte de arriba Vale, está todo claro Ahora Si me puedo llevar esto Hasta ahí Algo que me haya faltado Que me haya quedado atrás Qué difícil es manejarse En este mapa No, creo que está todo No, creo que estés listo para la acción Parece que hay un incendio más adelante Nos las apañaremos Buena suerte Parece que hay un pirata Vale Polvo errático Algunos científicos de la república Creían que el polvo desestabilizado de Cobo Albergaba una energía potencial enorme Los experimentos en la instalación lunar Ya habían dado emocionantes resultados Que valdría la pena repetir Me lo tengo que quitar de encima Vale, se supone que tenemos un incendio más adelante Bueno, hemos visto una explosión Y seguramente será de ahí Mira, podemos grabar aquí Gastar los dos puntos Que es lo único que me quedaba Esto Y ya están todos Todos los que podría usar A partir de ahora Gastaré puntos pues en blaster Y en el resto de las De las posturas Que no creo que las use Que no soy Subestructura del observatorio Vale, puedo ir por ahí y llegar a esa plataforma Y algo me dice que tendré que subirme a eso ¡Me veo! Soy tu aliado ¡Solo es un reguño! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Activado! ¡Alguien me explique qué ha pasado! ¡Luchemos juntos! Vale, ahí arriba hay un par de droidecas Que se supone que puedo piratearlos Vamos a ver si puedo ¡Un estimulante! ¡No! Vale, pirateado loto Tranquilo hermano Reserva un poco para Dagan Los imperiales han encontrado un rival a su altura Pero no hay rastro de Dagan Bueno, parece que tenemos una idea de a dónde se dirigen ¡Te veré arriba! Vale, pero ¿por qué me persiguen? ¡Déjame en paz! Esto no está bien No debería estar haciendo eso Los demás droides que piratean no hacen eso ¿Ves? Me está atacando Pero luego no puede porque está pirateado Es rarísimo Vale, me lleva Al punto de concentración Me persigue Me está molestando No se abrirá desde este lado Eres muy pesado Vale, a ver Se supone que ahí Gracias Bien Pero ¿para qué? ¿Para llegar hasta allí? Y luego hasta aquí Y luego hasta ahí Creo que primero A ver Uf, ya no puedo Qué malo es el mapa Es horrible Ha, ya no puedo No puedo Sin Sin No puedo No puedo No puedo subir desde aquí Vale El ascensor se activa desde arriba Como casi todos los ascensores No me siento bien Desde No va a llegar hasta allí No llega, no llega, no llega Y subirme ahí No va a funcionar tampoco, ¿verdad? No, no te dejas subir Vale, por aquí nada Y tampoco llega Así llega el rayo Y baja Vale, creo que es Que esté así, bajado Ahora puedo subir aquí Ahora lo subo Y ahora me mato Aguanta Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Justo, mira Muy bien Pues sí, me debía una Ahora Estoy aquí Deberíamos dispararle ¿Para qué quieres ir al observatorio? ¿Qué? Solo estamos siguiendo las órdenes Solo eres un peón ¿Llevas algún comunicador? Sí Actívalo Ahora Me llamo Daganquera Vuestro ataque ha fracasado Y vuestros soldados Han perdido la vida Me he hecho lo que me has pedido ¡Suéltame! Bien Este eco es de ahora Renunciad a la vida La guarnición imperial Estacionada cerca del observatorio No era rival Para Daganquera Y todos los ejércitos De los piratas del caos Y este está aquí Alguien me ayude Ah, ya murió Vale Puedo saltar aquí Ah, cuidado con los rayos Hay que saltar por el otro lado Para llegar hasta Hasta aquí Parece que está herido Vale Vale, tenemos aquí Otro globo de estos Y esto no es un accesor No Otro globo que Que no veo para qué sirve Puedo lanzarlo desde aquí Sí, se puede lanzar desde aquí ¿Para qué? Ah, arriba Para llegar arriba Otro estimulante Y ya tengo 10 Nunca están de más Nunca están de más Vale Vale, lo que sí que me haría falta A ver Habilidades Ventajas Tengo una ranura Y no tengo nada que ocupe una Tenía que haber Antes de venir aquí Tenía que haber gastado ¿Cuántas? ¿Cuántas? Recompensas No Inventario Tenía que haber gastado Los 14 discos de datos Bueno Y los demás también Aunque sean solo cosméticos Pero los 10 discos de datos Sí que te dan Te dan Si no recuerdo mal Te daba Ventajas Podrías comprar ventajas Venoso Emocionante Una espada Te estaba esperando Jedi La ganguera me ha encargado Poner fin a tu insignificante vida Entonces tu maestro Se equivocó Tendrás que hacerlo mejor Rechazado Siente el dolor Quédate quieto Siempre me dan ¡Qué penas me has dado! Urgost Puño de Ravis Para muchos piratas El electromartillo Es un instrumento contundente Para Urgost Es el pincel Con el que pinta su arte Ravis Vio algo en Urgost Su propio código de guerrero En cierta medida Tal vez Y se encargó De adiestrarlo En un arma Muy difícil de manejar Como resultado Urgost Emplea el electromartillo Como si fuera Una extensión De su brazo La gang va Por todas Contra nosotros ¿Eh? Supongo ¿Será así? ¡Ah! ¡Qué rabia! Nada Horroroso La manera de manejar No puedo A veces no te deja Llegar al sitio Que quieres Vale Me ha faltado Una puerta Ahí por abrir Y algo Ahí por activar Ahí está nuestro hombre Ah Mira Justo en el momento Más inoportuno Pero ese es el camino Correcto o no No vaya a ser Que ese sea el camino Me abre Por otro lado Ay mira Hace un Creía que estaba ahí Creía que estaba ahí Todavía Me siento débil Bebé Me siento mejor Perdona la espera Tuve que aplastar Un par de moscas Del caos Para aterrizar Tranquilo Aún nos queda Todo un enjambre ¿Estás listo hermano? Vamos a por esa brújula Ahora se sube A la nave Y se larga Y deja este ahí Muy bien Y ahora Hasta allí Puedo A ver Puedo llevarme No Primero Hay que estirar el brazo Hasta aquí Y ahora sí Me puedo llevar uno Hola Solo podemos subir ¿Y en este terrero? No A ver Espectacular La verdad es que sí A ver Esa Ya no sabes Si es empujando Tirando Levantando Tiene tantas cosas Que puede hacer Atrapamos a uno Mientras intentaba escapar Por favor Me rindo Este es el ejército Que acabó Con la poderosa Orden Jedi Hay que matarlo Devastación Despiadada Dagan Guerra No perdonó Ningún enemigo Mientras arrasaba Todo de camino Al observatorio Sobre las nubes Fíjate En este trasto A mi hija Le encantan Los artilugios ¿Sabes? ¿Ah sí? Su favorito Es un escáner Del mercado negro Que le robé Al sicario De un gran Vaya desastre De padre Estoy hecho Nadie es perfecto Estás luchando Para darle Una vida mejor Tienes razón Todo esto Es por ella Vale Por ahí Tengo que ir saltando Hasta De panel en panel Pero no sé Si tengo que llegar Hasta arriba O tengo que meterme Por dentro No, no creo Que por dentro Llegue No, es por ahí Seguirá de aquí Y no volveremos a verlo Bueno, entonces Démonos prisa Y asegurémonos De que eso no ocurra ¿Dónde están los piratas? No me gusta la pinta Que tiene esto Casi hemos llegado A lo más alto Ya no hay marcha atrás Vale Puedo grabar aquí No me puedo acercar A donde yo quiero Qué desastre de mapa Quiero ver Qué es esto Ah, es un ascensor Que baja Pero yo no he estado ahí Y abajo hay Quita, quita, quita No los pongas Quítalos Vale, este ascensor Solo se voy a activar Desde arriba Creo Y es ese Que está ahí Bien, ya no he Y no sé cómo llegar. Tuve estructura del observatorio. Podría probar a llegar ahí. Mira, hay uno en observatorio de la montaña que no le he activado. Me lo he saltado. Sigamos adelante, colega. Vale, y desde aquí... Desde aquí tendría que llegar. Ah, claro. Vale, este es el ascensor. Claro, pero yo creía que este ascensor subía. Y no sube. Baja. Esto no se abre. Ahí se puede llegar desde esta caja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora yo no puedo volver otra vez a donde estaba antes. Gracias por ver el video. No, debajo no hay nada. Sin embargo, el mapa me indica... Que sí debería haber algo. No, debajo no hay nada. Este sí... Este ascensor sí que baja. Estoy en la parte de abajo, pero... El que tengo... El que quiero llegar... Está dentro de la puerta. El que yo quiero llegar está dentro de esa puerta. Pero está bloqueada por el otro lado. Eso significa... Y a lo mejor... Para abrir esa puerta hay que subir en el ascensor. O sea... Que se llega... Desde aquí. No. 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 este y este es el ascensor es este lugar pasadizo de la grieta y y y y y y y y como me diga por este lado que tampoco puedo activarlo pues ya no sé si por un lado no puedo llegar y por el otro no puedo tampoco ya no tengo ni idea tendré que buscar otro camino no pues míralo es el mismo ascensor pues no sé no se me ocurre qué cosa más rara y eso sólo era para ser exacto esto sólo sirve para abrir o cerrar la caja no tiene nada que ver con activar o no el ascensor a lo mejor sí que sigue más arriba porque el hueco bien bueno no es era otro hueco a lo mejor sigue más arriba y se activa desde más arriba incluso sólo existe la fuerza sólo existe la fuerza por las aquí hay algunas las las y las abanderas las las Uno para ti y otro para mí Qué amable me comparte Hay que eliminar al Jedi Viene una pelea, ¿estás listo, hermano? Redireccionando energía Caen Organes Cero técnico es débil Reiniciando protocolos Enemigos cerca Vale, el otro murió ¿Y ahora? ¿Un globo de eso? Ah, espera, espera Oculus menor Este Oculus giratorio recibe su energía de la materia de cobo Como la antena del bosque Este modelo más grande indica que los científicos de la república Desarrollaron el prototipo para diseños posteriores más compactos y eficientes Vale, si tuviera un globo sí que podría llegar hasta allí Ah, mira Pero está detrás de eso, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Saltar hasta allí? ¿Y meterme por detrás? No, no, no sé No, no creo que sea así No creo que llegue Ah, mira Aquí a la izquierda hay uno Que tampoco llega Un estimulante, bebé ¡Saltar hasta allí! ¿Crees que puedes activar ese trasto, bebé? Ah, mira ¡A por él, Kato! ¡Lucha contra mí! ¡Muy lento! ¡El objetivo se está defendiendo ¡No merece! Disparando sal Necesito ¡Y atravesaré de lado a lado! ¡Vamos, Kato! ¡Vamos, Kato! ¡Vamos, Kato! ¡Eso te valdrá caro! ¡Paparados para intacto! ¡Vamos, Kato! Vale, es que otra vez hay que activarlo Estoy contigo, Khan Parece que hemos llegado a la pista ¡Ponga eso! Lucharemos juntos ¡Sigue! No moriré aún ¿No luchas? ¡Eh! ¡Pede! ¡No te mueras! Aquí estamos ¡Venga! ¡Ahora ha dado! ¡Ahora! ¡Por fin! ¿Quién quiere el tercer asalto? ¿Ya vamos por el tercer asalto? ¡He perdido la cuenta! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡Ahora lo sé! ¡No me voy a perder! Esto no se abre ¿Qué te crees que haces con ese trasto? Cosas de Jedi Sí, cosas mías Vale, el problema es que cuando lancé esto aquí No veo dónde está Ahora, ahora veo Y hasta allí Ey, no llegó No llegó Necesito un estimulante, colega Vale, hay que llegar Aquí a la derecha Entonces lo lanzaré para allá Y ahora sí puedo abrir esta puerta Bien visto Vamos a llevárselo a Z ¿Y ahora qué? ¿Hasta allí arriba? Otro globo me da a mí Para eso, para eso está esto No No, no, no Es un cristal No se ve, pero es un cristal Vale, pues no O a lo mejor es que no es este el camino Arriba Es que hay veces que no se ven las paredes Y no se hagan así Sí, llegamos hasta ahí Vale Vale, me da a mí que todo esto que estoy haciendo No es el camino correcto No es el camino correcto No el principal Juguetes más caros, ¿no? Los científicos de la república sabían lo que era bueno Es aquí Vale, el globo este Me lo llevo Vale, me lo llevo Puedo subir Vale, esto tiene pinta de importante Y también puedo subir por ahí Uy, como hay Hay uno de estos en el suelo Ah, no, no Es por esto Por eso decía yo Está en el suelo, no Ya no está en el suelo Otro cariño Y esto es un atajo No Eso no era lo que yo quería Es un atajo ¿Y cómo llego hasta ahí arriba? Ah, sí Este es el camino principal Vamos a ver el otro El observatorio está más adelante Justo detrás del ejército de droides del caos No, es este Es este Entonces el otro ¿A dónde me lleva? Parecía que llegaba al mismo sitio No, no Bueno Dos contra dos Valiente Pero no Estás aquí Devuélvetela. ¡Acéntrate en defenderte! ¡Azcente! 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 E, ¡Azcente es amount4u1! ¡Fample 3上 only le haya visto en derrota! ¡Está en la caja de iras! ¡Fample 3, para! ¡Lo vas a probar! ¡Buen trabajo, hermano! Vale, era para llegar aquí. A ver, ahora debería ir a un punto, pero algo me dice que aquí está el combate final. Lo que no sé es si podré meditar antes y curarme o no. No sé si hay un punto de meditación antes. Porque me hace falta. ¡A por él! ¡Es hora de ir a hacer! ¡He llegado! ¡Sigue adelante! ¡No te contengas ahora! ¡Ya casi estamos, Kal! ¡Un poco más! ¡No te escaparás! ¡Un montón! ¡Buen trabajo! Creo que voy a tener que ir para atrás y volver a curarme. ¡Ay, que se cae! ¡Bueno! ¡No, no he reservado nada! ¡Ah, sí, mira! ¡Esto era lo que yo quería! ¡Cubierta de observación! ¡Descansar! ¡Habilidades! ¡Cuatro puntos de habilidad! La verdad es que da igual. ¡Vamos a ver qué hay aquí! Las lanzaneras se marchan. Yo no regresaré. Ven a buscarme. O parte a Tannalor. La decisión es tuya. Creo que recibió el mensaje con años de retraso. Si Santari hubiera estado a mi lado, habríamos convencido al Consejo de que merecía la pena sacrificarse por Tannalor. Ahora ya no está. Ni tampoco Ravis. La Orden ya no existe y ahora soy libre. ¡No eres libre, Dagan! Estás solo. ¿Qué hacéis aquí cuando el verdadero enemigo está ahí fuera? ¿Cómo pudisteis dejar que la galaxia cayera ante este imperio mecánico indigno? Te crees un superviviente, pero lo que eres es un fracaso. No nos han derrotado. Aún no. ¿Quién está cegado por el pasado? En el abismo, el imperio no podrá alcanzarnos. Convertiré a esos piratas en un ejército de élite dirigidos por discípulos de la fuerza en mi templo. Luego, cuando llegue el momento, atacaré y purgaré esta galaxia con fuego. Ya tenemos un emperador. ¡Entréganos la brújula! ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque soy un padre al que se le acaban las opciones y te estás interponiendo en una vida mejor para mi hija. Dámela o tendré que acabar contigo. Os aferráis a sueños minúsculos. ¡Ya basta! ¡Dana Lord, me llamo! ¡No es nada! Estás aterrorizado. ¡Bebé, ayúdame! Muy débil. No me vas a detener. ¡Qué buen truco, eh! ¡Múrate! ¡Ahora, bebé! ¿Ya está? ¡Sigues anclado en el pasado! ¡Eso te llevará a la tumba! ¡Eh, colega, un estimulante! ¡Eres una vergüenza! No me había dado cuenta que tiene un brazo, pero está hecho de fuerza Ya está Dice lo que la orden no pudo hacer por debilidad Y por eso, ella me traicionó Estúpido, miserable Das pena Eso no hará que me detenga Este tenía que morir O no muere Tético Ah, él no lo ha matado, creo No puede ser, ahora pelear del revés Ah, bueno, al menos la cámara se da la vuelta Eso es trampa Sangra Inténtalo Muere Tu final es inevitable Eres una vergüenza Aquí hay un estipulante Lucha contra mí Muere Un estipulante Pasa ¡Sí! Enfréntate a mí ¿Ya está? Pierdes fuerza Un último acto final Podría anigilarte Y la galaxia ni se daría cuenta Eres una vergüenza Estás aterrorizado Estás aterrorizado Apestas a miedo Pero si va ganando yo ¿Qué se siente al saber que estás a punto de morir? Que tu vida no ha valido para nada No te resistas No puedes esconderte de mí Ah, sí Puedo sentirlo La pérdida La pérdida El sufrimiento La vergüenza La ira Percibo un poder inmenso en tus emociones Pero tu debilidad te paraliza Y ahora es demasiado tarde Anota muerto Las lanzaderas se marchan Yo no regresaré Estás perdido Te has desviado del camino Y por tanto No eres un Jedi ¡Suscríbete al nuestro canal! ¡Suscríbete al nuestro canal! Por favor, dime, ¿qué es real? ¿Qué ha pasado? Ha sido como una alucinación de la fuerza, alimentada por el miedo. He usado su miedo en su contra. Ya no da tanto miedo. Sigue de una pieza. ¡Bebé! Dame alguna buena noticia. Puede que Dagan tuviera razón. Seguro que nos sigues a... ¿Sabes? Piénsalo. Tannalor es una fortaleza. Deberíamos usarla para la senda oculta. Buscar alianzas, entrenarnos. No se lo esperarían. No lo sé, me parece arriesgado. Todo es arriesgado mientras el Imperio pulule por aquí. Además, no querrás que Kata pase toda su vida escondida. ¿Para que esté a salvo, Khan? Pues sí, sin lugar a dudas. Sí. Vale, eso lo entiendo. Pero algún día, alguien tendrá que enfrentarse al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Seguro que Cordoba puede arreglar esto. Volvamos a Jeddah. Claro. Voy a echar un vistazo por ahí primero, a ver si encuentro un manual para ese trasto o algo. Nos las apañaremos. Ya. Eh, colega. Me has salvado. Otra vez. Gracias. Juicio. En un último enfrentamiento, Dagan usa la fuerza para confundir a Kal. Pero el Jedi vuelve el poder de Dagan contra él y revela lo que más teme. El juicio de Santar y Kri. Brújula encontrada. En el gran oculus del observatorio de la montaña Kal y Bob se encontraron a Dagan. Brújula en mano, escuchando la última holograbación de Santar y Kri. Un mensaje de despedida. Con tono desolado pero resuelto, Dagan expresó su voluntad de iniciar una nueva orden Jedi en Tanalor, hecha a su imagen y semejanza. Luego atacó y tras una lucha demoledora, Kal logró usar la poderosa confusión de la fuerza de Dagan en su contra. Atormentado por los fantasmas de Kri, Dagan quedó desorientado, lo que permitió a Boat y Kal aunar fuerzas para acabar con el antiguo Jedi de una vez. Con la brújula al fin en sus manos, la tripulación de la mantis puso rumbo a Yeda y empezó a ultimar los preparativos para el viaje a Tanalor. Dagan Guerra. Ataca mientras está distraído con los ataques de Boat. Tus poderes de la fuerza cargados pueden lograr contrarrestar alguno de los suyos. Dagan Guerra nunca ha estado más cerca de volver a Tanalor y su poder ha regresado por completo. Es un guerrero habilidoso tanto con las espadas láser como con la fuerza. Su poder es tan grande que puede manipular hasta las mentes más fuertes. Pues a mí me costó más vencer a Ravis que a este. Vale, tenemos... ¿Esto qué es? Ajá. ¿Será este el ascensor que me faltaba? Perplejidad. Nueva ventaja adquirida. Perplejidad. Más daño de confusión. Aumenta el daño que infligen quienes están bajo el efecto de confusión. Son dos... Dos costes. Son dos ranuras la que usa. Podría quitar... Impasible dejar dos ranuras libres y poner perplejidad. Porque la confusión la estoy usando mucho. ¿Qué pasa? Este va a ser... Sí, va a ser este el... El ascensor que me quedaba por activar. Que me he vuelto loco dando vueltas. No. No, sí, 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 es este. Y esta es la puerta que se abría por el otro lado. Ahí está. Y aquí está el ascensor que baja al sitio donde yo quería. Que toda esta parte está sin descubrir todavía. Es enorme por lo que parece. Creo, a ver. Porque yo ya había llegado al... A ver. Vale, yo ya había llegado hasta aquí, sí. Pero... No, 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 no. Esta no era la parte que yo decía. Esto todo está descubierto. Simplemente he conectado dos... Dos zonas... Que ya había descubierto. Pues ya no sé qué falta por hacer. Ah, sí, falta esto. Falta romper esta puerta. Que no se me ocurre cómo. Y falta, por ejemplo, llegar hasta aquí. Falta algún eco o alguna grieta por resolver. Que no lo voy a hacer porque son... Son bastante aburridas. Pero bueno, está casi el juego. Está casi al 100%. Queda, está casi al 100%. Coruscant está al 100%. Y la luna también. Y Cobo al 96%. Vale, lo que sí puedo intentar... Es volver donde estás. Y este sitio sí que me gustaría descubrirlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí. Dentro de control de alineación. Bueno, descansar. Viaje rápido. No todos los viajes rápidos... Los centros de concentración estos los he descubierto. Hay algunos que se me han quedado fuera. Vas a ver dónde está este. Sigamos adelante. A ver, viaje rápido. Centro de... Ahí está. Este. Todavía no tengo claro... ¿Por qué se activan o no se activan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Falta uno. Está claro que falta un sitio por descubrir. Si al menos te dieron alguna pista de dónde está... Pero no. No. Falta algo por hacer. No. Falta algo por hacer. Y ahí hay un dibujo como si fueran unas montañas. ¿Estará en...? ¿Estará en la presa? No creo. No sé dónde está eso. Si al menos pudiera... Leerlo y que le dijera... Está aquí o algo así. O es en esta zona. Pero no. Vale. Voy a quitar. De aquí no. De aquí voy a quitarle... Impasible. Tengo dos ranuras libres y voy a poner perplejidad. ¡Por qué! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Cuidado! Bueno, yo creo que Viaje rápido a la Mantis